En la filosofía estoica, una de las enseñanzas clave es la importancia de la virtud como fin último de la vida. Los estoicos creían que la virtud es el único bien verdadero y que el éxito material y las circunstancias externas son indiferentes, en comparación con el desarrollo interior del carácter y la excelencia moral. En nuestra sociedad actual, las personas suelen buscar el éxito material y la satisfacción inmediata como medida de progreso y felicidad. Sin embargo, los estoicos nos invitan a considerar una perspectiva diferente. El verdadero éxito radica en el cultivo de la virtud, independientemente de las ganancias materiales. La virtud estoica se expresa a través de cualidades como la sabiduría, la moderación, la justicia y el coraje. Estas virtudes son consideradas como la base para una vida satisfactoria y plena, ya que nos permiten vivir en armonía con nuestra verdadera naturaleza y vivir de acuerdo con nuestros principios más elevados. Es importante destacar que la virtud está en nuestras manos, es decir, es algo que podemos cultivar y practicar en todas las circunstancias de la vida. Aunque no podamos controlar las situaciones externas o los resultados que obtenemos, si podemos controlar nuestra respuesta ante ellas. Esto incluye cómo manejamos los desafíos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo elegimos actuar de acuerdo con nuestros valores éticos. La filosofía estoica nos enseña que el éxito material y los logros mundanos, pueden ser efímeros y sujetos a circunstancias cambiantes. Sin embargo, la virtud es algo duradero y constante, que nos brinda un sentido de propósito y significado en la vida. Aunque seguir el camino de la virtud no siempre nos reporte éxito material, nos permite cultivar nuestra alma y vivir en coherencia con nuestros valores más profundos. Es cierto que vivir según la virtud puede resultar desafiante en una sociedad obsesionada con el éxito material y la acumulación de bienes. Sin embargo, los estoicos nos animan a resistir las tentaciones externas y a centrarnos en nuestro desarrollo moral y espiritual. En lugar de dejarnos llevar por la búsqueda de riqueza, poder o reconocimiento externo, debemos esforzarnos por mejorar nuestra propia virtud, ser justos en nuestras acciones y tratar a los demás con amabilidad y compasión. Es importante destacar que perseguir la virtud no implica renunciar a nuestras responsabilidades o metas en la vida. Ser virtuoso significa simplemente dar prioridad a nuestros valores éticos y actuar de acuerdo con ellos en todas las áreas de nuestra vida. Esto implica ser honestos en nuestros tratos comerciales, ser justos en nuestras relaciones, ser diligentes en nuestro trabajo y buscar el bienestar de todos los seres humanos. Aunque el camino de la virtud puede no llevarnos a la riqueza material o al reconocimiento público, nos brinda una satisfacción y plenitud interna que va más allá de los éxitos efímeros. Al vivir de acuerdo con nuestros principios más elevados, cultivamos una tranquilidad interior y construimos un carácter sólido y noble. Cultivar la sabiduría, la moderación, la justicia y el coraje nos permite vivir en armonía con nuestra verdadera naturaleza y encontrar un sentido de propósito y plenitud. Aunque el mundo pueda valorar el éxito material, debemos recordar que la verdadera riqueza se encuentra en el cultivo de nuestra propia virtud y en el servicio a los demás. Así, podemos vivir una vida satisfactoria y en línea con nuestros valores más profundos, sin que las circunstancias externas nos afecten en nuestro camino hacia la excelencia moral. Amor fati, estoico.